Hola, te doy la bienvenida a esta nueva meditación. Hoy vamos a caminar juntos hacia lo desconocido, confiando en que ahí fuera, más allá de la zona de confort, algo mejor nos está esperando. Basta ya de autorreproches, simplemente avancemos juntos, juntas. Toma una postura cómoda, sitúate de tal manera que tu cuerpo se encuentre lo más cómodo posible y respira profundamente. Y a medida que exhalas, siente como algo dentro de ti se va liberando. Vuelves a inhalar profundamente y al exhalar sientes como el peso va aligerándose, como todo tu cuerpo se siente más ligero, como una pluma llevada por el viento. Inspira de nuevo y exhala soltando todas las ideas que antes anidaban en tu mente acerca del funcionamiento del mundo y acerca de ti. Puedes sentirte mucho más ligero, más ligera, sin cargas, comienzas a sentirte relajado. Tu cuerpo se afloja totalmente. Imagina la ligereza que habita en un diente de león que revolotea sobre la hierba de un hermoso prado. Imagina que eres ese diente de león y simplemente permites que el viento te lleve recorriendo un bello paisaje a la vez que el cielo, totalmente despejado, permite que los rayos del sol alumbren todo, absolutamente todo. Puedes sentir la libertad de no tener que pensar nada, ni siquiera el lugar al que vas, simplemente fluyes con el viento y éste te eleva sutilmente. El paisaje va quedando más y más abajo, flotas y te sientes libre. Subes y subes, te dejas arropar por las nubes y no necesitas hacer nada, simplemente flotar y disfrutar de la ligereza de tu propio ser. Todo está bien. Quedaron atrás todos los lugares, todos los momentos. Y ahora, ahora solo te dejas llevar. Siente la ligereza de no tener que pensar en nada. Siente la libertad de simplemente ser. No pesas. No pesas nada. Es fácil moverse. Es realmente fácil flotar. Y ahora, ahora no conoces el lugar ni la hora. A tu alrededor no hay nada. Y esto te produce una enorme tranquilidad. Es un momento de paz indescriptible. Te permites volar en la claridad del cielo. Y en este momento sientes como tú te conviertes en el propio viento. En el propio cielo. En las nubes. En el mismo sol. En el universo. En todo. Una nueva conciencia de ser se expande dentro de ti. Y todo está unido en este instante. Lo desconocido se vuelve conocido en este instante. Donde nada más. Y al mismo tiempo todo existe. Y en este aquí y ahora. Donde nada y todo es. Puedes vislumbrar a tu alrededor. Infinitos puntos de luz. Dispuestos a ser seleccionados para explosionar y llenarte de bendiciones. Voy a pedirte que observes todos esos puntos de luz. Brillantes. Y sientas aquellos que son conocidos para ti. Y aquellos que son desconocidos. Trata de diferenciar las sensaciones que experimentas al observar cada uno de los puntos de luz. Algunos estarán más cerca y otros más lejos. Aunque esto. Solo es parte de tu percepción. Y ahora voy a pedirte que te dejes llevar por lo desconocido. Que te dejes flotar hasta el punto de luz. Que necesitas para experimentar cambios maravillosos. Y que te dejes llevar sin miedo. Con la tranquilidad de que todo está bien. Acércate poco a poco. Y fusionate con este punto de luz. Llénate de él. Y siente como os expandís juntos. Llenando de luz. Todo lo que está a vuestro alrededor. Aquí. Allí. Y más allá de todo lo visible y conocido. Déjate ir a lo desconocido. Y observa cómo se siente estar más allá de cualquier condición. Estar en la nada y en el todo al mismo tiempo. Donde todo está bien. Y fíjate en lo bien que te sientes en lo desconocido. Deja que las maravillas se manifiesten ante ti en forma de imágenes. Música. 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 Sientes una gran confianza. Música. Sientes una enorme gratitud y te sientes capaz, capaz de ir más allá. Disfruta de estas sensaciones y haz las tuyas porque ahora te pertenecen, ahora forman parte de ti. Y ahora con esta total confianza en ti y en la vida, con esta sensación de valía y la capacidad de traspasar cualquier límite y frontera, haz una profunda inspiración que te permita poco a poco tomar conciencia del lugar físico en el que te encuentras, del momento en el que estabas antes de comenzar la meditación. Y así, muy despacio, vas notando como tu cuerpo se despierta. Y te haces consciente de que regresas a tu día en un nuevo estado de conciencia en el que te sientes capaz de caminar hacia lo desconocido con fuerza, con ilusión. despierta poco a poco y cuando te sientas preparado o preparada, abre tus ojos y reincorpórate muy despacio. Yo me despido aquí, te mando un fuerte abrazo. Hasta pronto. 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 Hasta pronto.